Música Muchos han hablado en redes sociales sobre la playera y creo que al final de cuentas son los colores del equipo que se mantienen Como que se pone un poquito de lo tradicional pero pues al final de cuentas es de la América y vamos a tener, lo vamos a comprar como tal las temporadas Como que me queda de ver un poquito pero está bien, mira con que jueguen bien el uniforme es lo de menos porque lo que importa aquí en este club es el escudo y son las estrellas que se acumulen El uniforme de pinchas creo que no va con la venta de la América La playera se me gustó Sobre todo algo distinto lo rosa bueno como se albó La playera no me gusta Honestamente en gustos no me late Me quedo con la anterior Pues sinceramente no la he visto todavía Sinceramente Y espero desde ahorita poder conocer Precioso, sí me gustó la verdad Y el mismo sí me gustó La chingada Nike Nunca he sido fan tuyo A partir de ahorita mucho menos Nada bien Lo más bonito que habrías podido tener a tu uniforme de portero es lo mismo negro con gris Y tu idea de la V de victoria Discúlpame Es mi opinión De la chingada Ay, me deja mucho que desear Pero ya en vivo Se ve más cabrón Entonces sí se ve bonita la venta El deportero es el que más cruce Divide opiniones Habrá quien sí le gustó Habrá quien no Personalmente no Me encanta Pero si va a traer títulos ¿Te gustó más el de victoria? Me gustó más el azul No, no me encantó Pero de modo Ahí se siguiera peleando el equipo Aunque traiga unas vergas No importa Aquí siempre No, de todo bien Pero Ojalá tengamos campeones con ella Está bonita Está bien Pues esta fue la presentación De la playera Para muchos no les gustó A otros sí Para mí lo más importante Es que conserva los colores El diseño puede o no puede gustarte La gente La mitad de la gente Está contenta La otra mitad no está contenta Pero bueno Al final de cuentas Si esto te va a entregar títulos Pues bienvenido